Buenas tardes maestra, muchas gracias por permitirnos estar aquí en su aula para poder realizar el muestreo de investigación educativa cuya finalidad sería analizar los efectos psicosociales que ha generado la pandemia por el COVID-19 en la salud mental de los niños y niñas de 5 y 6 años de aquí del Jardín Margarita López Barba. Este estudio es para la asignatura de investigación aplicada en la educación correspondiente a la maestría en la educación de la Universidad del Valle de México. El muestreo consiste en la realización de una entrevista personal con 10 preguntas con respuestas abiertas donde responderá con sinceridad las observaciones hechas en el aula de clases. Se le garantiza que tanto sus datos serán protegidos así como su identidad. ¿Me pudiera ayudar dándome su nombre, por favor? Marina Nava Guadarrama Vamos a empezar con la entrevista. ¿Ha visto cambios en las actitudes de sus alumnos después del aislamiento? Sí, han tenido varios cambios. Principalmente algunos niños que eran más tranquilos son los que tienen más problemas o más cambios. ¿Considera que algunas situaciones le provocan estrés a sus alumnos? Son principalmente los problemas que tienen en casa, más si tienen alguna persona enferma, a ellos les causa una gran angustia. ¿Qué cambios han notado sobre la forma de interactuar entre los alumnos? He notado que algunos de los alumnos empiezan a aislarse más. Había, obviamente, en los primeros días de clase había chicos o alumnos que se iban a su lugar. No interactuaban mucho, pero ahora sí son más los alumnos que tienen ese tipo de situaciones. ¿Existe algún tic o comportamiento nuevo en sus alumnos? Sí, algunos, aparte de que se aíslan, hasta se llegan a meter abajo de sus bancas. ¿Los alumnos se preocupan por cosas que antes no les importaban? Sí, principalmente si hay alguien que esté enfermo en casa es donde tienen una mayor angustia y piensan que esa persona va a fallecer. ¿Sus alumnos presentan cambios súbitos de estados de ánimo? Sí, algunos son los que tienen lo que presentan angustias. Algunos lloran porque si tienen algún familiar enfermo, creen que el familiar ya cuando ellos lleguen de la escuela estará fallecido. También tienen algunos la preocupación de que su mamá dónde está, de qué estará haciendo. Que eran en algunos momentos donde no tenían ellos ese tipo de preocupaciones. ¿Sus alumnos se muestran irritables en el salón de clases? Pocos, principalmente los que son más aislados. Si va algún compañerito a quererlo invitar a jugar, es contra esos niños con los que empiezan a ser más agresivos, al que los invita. Ok. ¿Ha tomado conciencia de la importancia de los aspectos socioemocionales para la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos? Sí, de hecho estoy muy segura de que es muy importante y por lo cual procuro estarme preparando, tomando cursos para saber de qué manera puedo apoyarles más a mis alumnos. ¿Cree que ha sido capaz de ayudar a todos sus alumnos que lo necesitan? Si no he ayudado a todos, sí en su mayoría, principalmente porque tiene que ver mucho el apoyo de los papás que me permitan realizar algunas actividades con ellos. Ok. ¿Ha tenido problemas para animar y motivar a los alumnos a que se esfuercen en clases? Sí, el principal problema es que en ocasiones los papás no los llevan, entonces no puedo hacer mucho ahí. Sí necesitaría mayor compromiso con respecto a los papás para que el chico asista o el niño asista y yo pueda obviamente apoyarlo y tratar de sacarlo adelante en el aspecto emocional. Ok, maestra, bueno, muchas gracias por su participación y de mi parte sería todo. Gracias maestra, que tenga bonita tarde. Igualmente, hasta luego.